Bueno chicos, capaz que giramos un boncher de diamante Ahora nos vemos porque cuando os gire Porque capaz que sea muy largo este video Y no me va a alcanzar la memoria Me acabaron de dar esto O no se por qué Que carajo Ok No estoy entendiendo nada pero bueno Voy a girar esto de 3.000 dos veces No me voy a tocar nada como siempre Listo Ahí está Esto es lo que quería yo Esto es lo que quería yo Listo Ahora vamos a girar tres veces esto Ya saben que no me va a tocar nada Aunque yo quiero que me toque Pero no Siempre hay la mala suerte Me acompaña Y bueno Como ven no me toco nada Giramos el boncher de diamante Tengo nueve tickets Lo voy a ahorrar A ver Token FF Token FF Acá está Esto es lo que yo quería Bouncher de diamante Bouncher de diamante A ver como Estoy andocando muchas veces Me voy a tocar chicos Por favor rueden Que me toque No estoy andando nada Me toca Me toca Pucha Pucha madre No me toque 22 personas Bueno chicos ya me mataron Soy un croato de mierda Me dejaron 4.000 puntos Estoy muy enojado Bueno Vamos a girar Algo que me olvide Esto Puta madre Yo bajé un montón de puntos Perdón por la mala palabra Pero Me enojé No sé Que mierda es Esto Voy a girar Que mierda Que mierda No Que mierda Mentira Me Me tiró un tiro Me están jodiendo Me voy a pensar Me decí que no me iban a jugar Bueno Acá ya volvimos Con mi M4 Y todo lo he hecho Todo lo Todo lo Todo lo Uah Puta madre Me chingas tu Puta madre Pum Chicos Uff Tenía miedo Tenía miedo Tenía miedo Y tengo Porque antes Había visto Unas personas Había visto Unas Una persona No sé Si sigue Mi hermano Está cantando Una computadora Una computadora Quedan 13 A ver Quedan 19 Si no me equivoco Tudor 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 Puto 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 Estoy grabando Para youtube Estoy grabando Para youtube Estoy grabando Para youtube Amigo Amigo No hay nadie Atrás mío ¡Abuela! ¡Abuela, la concha de tu madre! ¡Abuela, me vas a romper el corazón! ¡Abuela, la concha de tu madre! ¡Abuela, me vas a romper el corazón! ¡Abuela! ¡Abuela, me vas a romper el corazón! ¡Abuela, la concha de tu madre! ¡Abuela! ¡Abuela, me vas a romper el corazón! ¡Abuela, la concha de tu madre! ¡Me vas a romper el corazón! ¡Ay, men! ¡Quiero mucha gente! ¡Dey, dey, dey! ¡Quiero que se maten rápidamente! ¡Uy, quieran! ¡Quedan 17 personas! ¡Bien! ¡Copadas! ¡Bien! ¡Todas! ¡Ey! ¡Ah, chicos! ¡Hice el truquito en una aquí! ¡Pero no la mostré porque no la grabé porque no lo sé! ¡Gay, tey! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bum! Como podrán ver en el video, me tocó la Aca permanente. O sea, en una caja En una caja Me tocó la AK Permanente, güey O sea Caca Mi hermano está acá Está hinchando Las pelotas Y chunga Chinga tu puta madre Chinga tu puta madre Chinga esa puta madre Chao Dejo una mía No voy a ir contra él Porque no se me da la gana Y encima es muy bueno A ver que no sé Pero no me quiero ir Porque tengo miedo Si me voy me va a romper Todo lo que tengo Y me va a mandar la verbo Allá Por allá Pum, chicos Ahí está Saquil Buenarda Fue muy buena Si no van a este video Voy igual a subirlo A YouTube No me escupas Pinche ratón No, no No me escupas No me escupas No me escupas Pase rápido Porque Ay no Mi grasa Ay no es Damn No No Yo quiero esto No Sé que quiero, yo quería tirar todo esto No Necesito balas A A si escuchan el portón es que mi papá vino de comprar comida yo estoy yo estoy con este buen 6 amigos le pido perdón a un primo que le pegué estamos armando una pelea y le pegué perdón, buen severo se tendrá mi corazón siempre perdón listo ya me perdoné ay pinche madre pensé que me parece un anuncio porque me ha todo, todo trabajo este vídeo se está haciendo buen ardo buen ardo abuela abuela la concha de tu madre me va a tromper un corazón abuela la concha de tu madre abuela me va a romper el corazón me quedé re mal no digo más si no me va a mandar copyright la república 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 que puedo que voy ya voy ya voy ya no no me esperan un poquito por favor tengo que cubrirme un ratito no 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 estoy en zona la puta madre que lo mil reconferencias perdió ni me enteré que estaba este acá stop me no 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 Casi me muero No se si voy a ganar esto No se si voy a ganar esto No se voy a ganar esto No se voy a ganar esto No se voy a ganar esto